¿Triunfo? ¿Cómo se siente el equipo después de haber conseguido esta victoria? No, la verdad que feliz, feliz por el triunfo este, lo necesitábamos, creo yo, creo que el grupo se lo merecía, no se lo venía dando en el último partido, pero nada, nada, felicidad. ¿Qué se siente ser uno de los jugadores que recibe mucho cariño de parte de la gente, no? Lo vimos ahora cuando saliste del campo de juego. No, la verdad que lo de la gente es algo muy lindo, es un mimo para uno, más en estos momentos que estábamos pasando que eran malos, pero nada, al hincha agradecerle por estar como tío más en estos momentos y dedicarle también este triunfo, que también es parte de ello. Muchas gracias, Ana Pantita. No, nada.